Es el dado Si estoy contigo no la pienso Lo sentí desde el comienzo Dos almas gemelas en un mundo tan inmenso Pienso cómo es posible en este universo Tanto que desea que no y tú me traes todo menso Tanto que desea que no y tú me traes todo menso Ay, qué barbaridad Tanto que desea que no Aquella noche andábamos bien happy Parecía que tenían visto gratis ¿Te acuerdas del capítulo cuando el chavo vio a pati? Así igualito me traes todo el día dándote likes Pendiente a donde le caes, ella es una niña nice Siempre hablamos después de la una Está cansada de que le prometan el cielo y la luna Muy pocos saben que el amor es la mayor fortuna Contigo yo lo comprobé, como tú no hay ninguna Y yo buscando a alguien con quien bailar pegado ¡Gracias! ¡Gracias!